La intención es reglamentar todo lo que tiene que ver con la gestión del conocimiento en la universidad. O sea, cuál es el impacto que ese conocimiento tiene en la sociedad y de qué manera podemos acordar y tener una política de que ese conocimiento de alguna manera se transforme en alguna posibilidad de recupero de parte del territorio. Así que se está trabajando en eso, se está trabajando sobre todo en la reglamentación de lo que serían los spin-off universitarios, o sea, docentes que puedan irse hacia el medio productivo generando su propio emprendimiento con lo que genera eso para la sociedad en la cual está establecida y también en de qué manera regular el tema de las transferencias que hace la universidad. Pensando que la universidad ya tiene 25 patentes, es una de las universidades del país que más patentes tienen, pero en realidad esas patentes tampoco han tenido un efecto demasiado importante. O sea, tenemos un gran caudal de conocimiento, pero eso no se ha traducido por ahí de alguna manera en algo que la sociedad lo ha podido absorber y lo ha podido transformar como para que sea utilizado. ¿En qué otros ejes se está trabajando? Y se está trabajando también por fuera de la universidad, de la Secretaría de Extensión, con la gente de las municipalidades de Río Cuarto, Orbeles y Higueras, sobre todo en la definición del parque científico-tecnológico. Y bueno, ya han empezado los estudios a hacerse, se está definiendo algún lugar que va a ser en Río Cuarto, y bueno, esperemos que eso tenga éxito. Creo que hay un entusiasmo particular desde los municipios, desde el gobierno de la provincia de Córdoba, para que se instale un parque científico que tenga los dos acá. Y bueno, ya la universidad evidentemente también tiene ese interés, dado que, y consecuente con lo que te comentaba antes, la necesidad de que ese conocimiento que se haga en la universidad tenga un impacto local. ¡Gracias!